¡Ey! Muy buenas a todos de nuevo aquí en el Warhammer, que coño ya me entran ganas, ahora estoy en tres Total War, bueno uno de ellos acabándolo, pero estoy en plan de, venga, dosis, dosis total de Total War. Venga, vamos a seguir rápido con lo que teníamos, que estoy en plan de, venga, ¿por dónde, por dónde, no? Bueno, pues, ¿dónde estoy? Vale, sí, bueno, pues teníamos, recordando, teníamos asediando Marienburgo esto, ¿qué por qué? Pues decidí asediarlo y meterme, pues bueno, a conquistar un poquillo de esta zona, así que, coño, vamos a darle, ¿no? Bueno, creo que tengo un poco alto la música o me lo parece, me lo parece a mí, no estoy del todo seguro, es una gilipollez, pero bueno, bueno, pues entonces teníamos a ver eso por ahí, este ejército por aquí, ya que, bueno, tenemos aquí enanos y tal, pero no me llevo muy bien con ellos, entonces estoy pensando en acabar también con ellos y ya que estoy quedando en el territorio, ¿no creéis? Y bueno, pues, aquí teníamos este sitio de asedio, Marienburgo, que bueno, pues, como veis, va para largo, ¿vale? Mínimo tres territorios más, o sea, tres, joder, tres territorios más mínimo. Y pues nada, voy a pasar turno, ¿sí, no? No tengo nada que hacer. ¿Cómo vamos a pasar turno? A ver qué vamos a encontrar. A ver, a ver, a ver, este aquí queda ya. Un único que se da la guerra contra, nada más. ¿Y por qué me tengo que unir a la guerra contra estos? Pero ¿y estos quiénes son? Está muy lejos, tío. Hombre, he de decir que se llevan mal con todo el mundo, por lo que estoy viendo. Los de Sigmar, estos... Bueno, o eso parece, ¿no? A ver si nos llevamos bien. Ah, podemos declararles la guerra. Hombre, exigencias. Si me apagas un poquito, igual mejor. Vale, así como... ¿Quién no quiere las cosas tampoco... Mío, Mac? A ver... A ver... Moderado, venga. A ver, a la hora de... Eh, sí. Bien. Vale. Ya salió bien, ¿no? ¿Sí? Bien, pues ya está. Creo que me ha salido bien. Vamos. Igual no me he costado y he hecho algo mal, no lo sé. Bueno, eh... Llegando a este punto, mira, tengo varios sitios aquí que construir. A ver, Helmar, Helmar, Helmar. En este vendría bien unas defensas, ¿vale? Este tipo. Podemos empezar a hacer... Por ejemplo. ¿Vale? Y en este, pues no podemos empezar a hacer nada, porque no tengo un duro. Pero no pasa nada. Vale, tengo que esperar otro turno más. Esto va a ser así. La verdad es que estoy manteniendo mucho ejército. Este no está mal. Y este... Brutal, eh. Brutal, brutal, brutal. ¿Qué? No tenía yo... Vamos, se le han puesto casco al mejorar. ¡Aaah! No jodas. ¡Ay, la hostia! Ah, vale, 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 vale. Bueno, bueno. Pues nada, no puedo hacer nada. Tengo que pasar turno igualmente. ¿Cómo puedo hacer? Han atacado a tu aliado. A ver, agresor. ¡Uh! Soy el único aliado de esta facción. Hombre, estos están muy pegados. Seguro que son aliados. Vamos a entrar en guerra en el bando de un aliado. Que yo esas alianzas las respeto. ¡Uy, vos! ¿Y este? Me hago un petao, me lo parece a mí. Como haya tan petao como parecía... Voy a tener que darme hostia de... Cambio de vientos de la magia. Vale, muy bien. Paz negociado. Entre bastón y mousillón. Más nombre francés. Es otra cosa. Elidente de población. Vale, vale. Bueno, en la única provincia, digo yo. Vale. Puedo construir aquí también. ¿Verdad? Puedo hacer de esto, que no viene nada mal. A ver, esto es ingresos, crecimiento, residencia de reposición de baja. Hombre, esto daría bien. Ah, no. Si esto es lo que ya tengo. Jeje. Tontería la mía. Fíjate tú por dónde. Entonces, ¿es? ¿No? ¿Nos campos? Mira. Eliard. Que está aquí. Va a ser en plan de campos de cultivo. Vamos a ver. ¿Qué ejercicio? ¿Y esto? Tiene 17, hombre. O sea, 17 de ejército. La madre que le parió. ¿De dónde ha salido tanta peña? Bueno, estos vienen a pegarse, obviamente. Solo se puede cruzar por aquí, por lo que creo. A ver, tengo ya las torres. Tengo dos torres. Si esto como que... Me la juego. No me la juego. Vamos. Vamos a guardar rápido así. Llega. Sin el... Este de... Joder. El ariete. Y además el ariete nunca me ha gustado. Nada. Me parece un arma bastante vulnerable. Porque te acercas a las mules y te destrozan. Entonces vamos a ir con las dos torres de asedio. Yo creo que nos las podemos apañar. Fijaos qué ciudad. Curioso. Va a ser la primera ciudad que veo así de este estilo, creo. Y bueno, pues tienen... Infantería bastante... Pues como yo, yo les doblo en doblo. Pero muchísimo en infantería, por no decir casi triplico. Y bueno, tienen los ballesteros estos que sí que me pueden putear bastante desde las mulellas. Esperemos que no. Y ya está. Vamos a ver. Además voy con mi emperador, Karl Franz. Voy a entrar ahí. A distro y siniestro. Es decir, cabeza por aquí, cabeza por allá. Venga. Vamos. Venga. Bien. Por fin. Vamos a ver. Vamos a cotillear la ciudad. Bueno. Es, entre comillas, pequeñita. Es impresionante. Es una pena que no se pueda incluso entrar por estos sitios. Ahí como en el medieval que tenían varias murallas. Eso era una puta pasada. Imagínate. ¿Ves? Venir por aquí luchando. Eso sería ya... Pero bueno, es más bien, es decoración. Más bien, no. Es que es decoración. Así que bueno. Vamos a arriesgar. Bien. Está conmigo. Estupendo. El imperio está adentro. ¿Qué? ¿Qué? ¡Es esperando por el resto general! Vale, vale, vale. Es que yo... ¡Solidrán! El Imperio y los Eteros, por Olryx Roth. ¡Solidrán! ¡Sí general, por el emperador! ¡Solidrán! ¡Sí general! ¡Solidrán! ¡Los tomando el enemigo! ¡Solidrán! ¡Por Heldenhammer! ¡Por Olndorf! ¡Solidrán! ¡Para Heldenhammer! ¡Los espacios! ¡Solidrán! ¡Ataca por el Emperador! ¡Solidrán! ¡Solidrán! ¿Cómo puede morir gente dentro? No está moriendo nadie. Torres más curiosas, ¿verdad? Nadie las empuja. Entran a pedales ahí como... Si fuese el hámster dentro, debe ser. Bueno, vamos a llegar. Vamos a atacar, vamos a desembarcar, por así decirlo. Vamos a hacerles mierda, auténtica puta mierda. ¡Aquí va a ser mejor atacar aquí! ¡Por el Warhammer! ¡Segmar! ¡Por Ulrich Ruff! ¡Segmar! ¡Vamos a hacer un poco el centro por ahí! ¡Estos no los vamos a acercar todavía! No me gusta mucho juntarles, pero venga va. Están con tranquilidad y paciencia, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver cómo se abren. Yo todavía no lo he visto. A ver. Bueno, violencia. ¡Azaco! ¡Vamos para allá! Bueno, se carga el botón muy patéticamente. Bueno, se lo carga, que es lo que mola. Vamos, ahí entramos. ¡Azaco entre nuestros hombres! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Despliegue! ¡Magnísimo! Vale, pues vamos, vais a tener que correr un poco, chicos, porque nos están dando un poco por salvo y esas cosas. Podemos acercar incluso a nuestros hombres estos para que disparen. ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Azaco entre nuestros hombres! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No hay retirada, eh! ¡Hijo de puta! ¡Que suben compañeros! ¡Venga, va, que suben compañeros! ¡Venga, más rápido, más rápido! ¡Más rápido, más rápido! ¡Mira como deslizan ahí! ¡Es que tengo... Tengo escaleras mecánicas! Podría hacerlo un poquillo mejor, eh, por nada. ¡Vamos a entrar por aquí! ¡Hijo de puta! ¡Sigma guida! ¡Y velocidad! ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos a entrar! ¡Si los estoy mareando a los pobres, espero que entre mejor por ahí! ¡Que el centro necesita más presión! ¡Mira para la guerra! ¡Mira, traidor! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a la guerra! ¡Si a los Empires! ¡Es que las flechas esas me destrozan en cuanto me acerco! ¡Eso es un puto asco! ¡A ver, a ver! ¡Puedo hacerle bajar del caballito! ¡Puedo hacerle bajar del caballito! ¡Un asco! ¡Eso es un asco! ¡Eso es un asco! ¡Eeeh! ¡Que dices, tio! ¡Que dices, tio! ¡Puedo hacerle bajar del caballito! ¡Ready for war! ¡Cavilaria, ready! ¡El Empire endurece! ¡Que los de espada se tienen que hacer cargo yo solito! ¡Eso es un asco! ¡Miré! ¡Sortman! ¡Sí, General! ¡Ready for war! ¡Miré, Sortman! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Cavilaria! ¡Eso es un asco! ¡No, pero antes de acabar con estos... ¡Eso es un asco! ¡Eso es un asco! ¡Vamos! ¡Venga, bien! ¡Eso es un asco! ¡Joder, en serio, le quedan todavía a todos esos... ¡Madre, le disparo! ¡Me cago en la leche! ¡Venga, baja! ¡Qué putada, hombre! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Vale! ¡Tú por aquí! K eto por aquí... ¡Vamos allá! ¡Servamos al emperador! ¡Venga, hombre, por dios! ¡Venga, hombre, por dios! ¡Vamos a hacer que también mi mago suba! ¡Servamos! ¡Signar! ¡Sí, señor! ¡Toma una torre de ropa! ¡Entendido! ¡Mirad, traitor! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, mi lord! ¡Mirad, traitor! ¡Y salve! ¡Eso es! Tranquilitamente, los lanceros... Tranquilitamente, ¿sabes todo? ¡Venga, hombre, coño! ¡Romper el cerco ya! ¡Que no es mucho! ¡Vale, no! ¡Que despelea, yo! ¡Que despelea! ¡Magnífico! ¡Vale! 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 Esto pertenece a mi imperio... ¡Vale, morís todos! ¡Vale, morís todos! ¡Rosado por la guerra! ¡Puera del cielo! ¡Oh, vaya! ¿Qué pasa? ¿Ahora que ha venido el mago? ¡Ah, da miedo, eh! ¡Oh, mal mago, chaval, con la espada! ¡Oh, mago! ¡Qué máquina! Bueno, este como que está huyendo. ¡Ah, por esto! Nosotros a por estos... ¡Hostia, queda el general! Bueno, aún así yo voy a... ¡Uh, uh, uh! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no! ¡Venía por esos restos! Que intentan huir. Vamos a masacrarles. A darles caza como a perros. ¡Victoria! ¿Dónde está? ¿Se han rendido? ¡Qué fuerte me parece! Bueno, me parece bien. Aunque me ha costado las vidas, eh. No ha sido... No ha sido fácil. Joder, 356 muertes me ha causado. ¡Ay, ay! Bueno, es lo que hay, ¿no? ¡Victoria decisiva! ¿Ha sido una buena victoria? Bueno, vamos a ocuparla. Yo esto, todo esto, lo ocupo. A ver. Seguir con el campamento. Tengo que cocinar con salida. Vale, el tiempo de recobrarse las heridas. Menos uno. Bien. Bien. Me ha ganado. Yo soy príncipe y emperador. Vamos a ver a ti... ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? Talismán de resistencia. Salvación especial. Muy bien. El oro fragmento de piedra. O ninguno. Pues obviamente... Resistencia a los daños. Uno mismo afecta a los enemigos al alcance. Constante. Afecta a manera instantánea. A la maldición. Área. Bueno. No es gran cosa. Pero bueno. Vale. Le podemos meter a este tío... Orden público. Ah, no, no, no. No. Entonces nada. Nada, nada, nada. Vale. Puntos de habilidad. Habilidad. Vamos a ver. ¿Qué le podemos poner a nuestro pedazo de guerrero? Puedo poner siguiente nivel caballo de guerra con barba. ¿Con barba? ¿En serio? ¿Tiene el caballo barba? ¿O soy yo que es que no tengo ni puta idea ni siquiera de lo que hablo? Bueno. Marcando el paso. Que paciente me... Ah, ese no está mal, eh. Este igual también me viene bien. Vamos a meterle eso. Que no va a hacer falta. Y este... A ver. Este no tiene seguidor. Seguidor de campamento. Mira, le podemos poner ese. Ah, sí. Como que no tiene una cosa. Ah, y también tiene una habilidad. Ah, sí. ¿Solo puedo esta mierda? ¿En serio? Este, ¿por qué no? Vamos a ver. En el grupo anterior. Ah, vale. Que no tenía esto. Je, je, je. No, no, no. Rayo aterrador. Hombre, pues el rayo... ...telita, eh. El rayo telita. Pero espérate. Porque a lo mejor la he cagado con este. Me cago en todo. No. Sí. Mierda. Eh. Ah, bueno, no. Pero me venía bien eso. No he dicho nada. Bueno. Pues entonces estos se tienen que recobrar ahora. Porque viene un ejército aquí. ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Que tienen mortero? ¿Qué me estás cozando, tío? Estoy jodido. Estoy un poco jodido. ¿Vale? Así que vamos a ir... ...un poquito más rápido. Y ya... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Nada. Eso es lo único que puedes ayudar. Oh, vaya puta mierda. Venga, vamos a venirnos aquí. Vamos a dejar Germán este. Me temo que me voy a comer un paquete con estos. No es interesante. Pero bueno. Ya hemos venido a jugar. No es nada. Bueno, pasamos turno. Oh, bien, se retiran. Bien. Pero por lo que veo no va a ser fácil acercarse. Porque ya tienen morteros. Tienen artillería. La hostia. Y otro ejército que me faltaba. A ver, ¿qué quieres? Acceso militar, acceso... Y para qué quieres tu acceso militar a mi territorio. No me mola, eh, que me pides acceso militar. Venga, te lo puedo dar. Bueno, la verdad es que... Me dan, yo os lo doy. No puedo ayudar bien. Artúa. Pacto de no agresión y me paga. Por un pacto de no agresión. Hombre, estás debajo de Bretonnia. Venga, va. Voy a aceptar. ¿Por qué? No quiero abarcar demasiado. No voy a hacer que la líe. ¿Qué es esto? Mina. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Embarcadero. Vale, vale, vale. Bueno. A ver, reclutar un señor. Cuadrado de edificios. Vista general. Vale. Podríamos... Necesito de artillería. Pantemos piedra. Me asuda un poco. Vale, vale. Joder, movimiento también. Tú te vas a volver aquí. Porque te lo digo yo. Obviamente. No tengo nada que gastar con este mendano. Y tampoco tengo mucho que gastar, la verdad. A ver, en tema de esto... No se puede construir. No tiene suficientes fondos para... Vale, o sea que esto me va a costar 5.000. Más me vale... Pues que no gaste ahora. Obviamente. Obviamente no lo puedo gastar. Obviamente no lo puedo gastar. No puedo pedir... No, no. No, mierda. Bueno, es lo que hay. Voy a escuchar tu petición, pero hazte no promesas para actuar en esto. ¡Hola! ¿Me puedo quedar todo esto? Por lo siento, restazo tu tratado de paz. ¡Mierda! ¡Viene para acá! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Y eso? Estos son las bestias, ¿no? Creo, sí, de la expansión, creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso. Y este... Vale, esto es que estoy en guerra. Ah, actitud se hace... Vale, en guerra sí, muy bien. Guerra declarada. Enanos hortos me la suba un poquito. No me afecta. Así de primeras. Pero no me mola nada lo que... Pero ¿dónde he visto yo esos que descendían de...? Vale, no, está ahí. Está lejos. De momento está lejos. Es un mapa, he de decir, creo que... No sé si lo he dicho ya. Es un mapa que la verdad me gusta, ¿eh? Pues me mola. Me mola el mapita. 3.900... Yo, que más gente tiene... Voy a tener que reclutar... Pero claro, no tengo prácticamente dinero. Por Sigma... ¡No! Ya puedes liar muy gorda, ¿eh? ¡Me has dejado a huevo eso! A ver, Mariburgo de este... Debería pegarme contra ellos. Podría arriesgarme. Sigma por la artillería esta. Tendría que jugármela para acabar con ella de forma rápida y precisa. ¡Vamos a atacarme en ninguna ciudad! ¡No voy a atacarme en ninguna ciudad! ¡Vamos un poquito más! ¡Que no! ¡Que no quiero un tratado de paz! ¡Que pesado, tío! ¡Que no quiero! ¡Tú ven! ¡Ven alto! ¡Clipollas! ¡No llegas, eh! ¡No llegas que te he visto! ¡Mierda! Pero ahora el que no llego soy yo también. ¡Me cago en leche! La asamblea... ¡Hostias! ¿Nos pones vampiros estos? Eso no mola. Pues voy a tener que ir a por ellos. Voy a tener que ir a por ellos. Cinco mil me va a costar esto. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué guarnición tengo! ¡Una mierda, no! ¡Ah, bueno, no! ¡Oh, tengo esto! ¡Tengo una buena guarnición! ¡Qué ataque, si quiere, hombre! ¡Ahora! ¡Ah, por aquí serían muchos turnos! ¡Y estos, cómo me llevo con estos! ¡Una acción de fútbol! ¡Ah, bueno, con estos no estoy en guerra! ¡No, no estoy en guerra contra estos! Podría estarlo, pero no lo estoy. Está en guerra contra estos, pero se están a tomar por culo. ¿Por qué no se están en guerra a países, o sea, territorios que se están a tomar por saco? Bueno, estos... ¿Lo veo, no? Yo creo que sí. Vamos a ir a por su territorio. ¡Muy, vamos a por el mío! Yo voy a por el tuyo. A ver si nos las gastamos en el imperio, chaval. Somos gente muy... Muy jodida. Cuidado. Bueno, pues hasta aquí. Y ahora es esperar su ataque. No puedo hacer nada. Ah, mira, ahí, además podré cambiar de investigación. No te salgas en mi corte, pero aquí estás. Amigo o enemigo, ya lo veremos. Ah, son estos menas. Tratado de paz. ¡No! Has atacado a mi aliado. Ah, mira cómo huye. Te atacan en casa, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué dices? Tú has acabado la guerra. A ojo rojo. Pues, hombre, sería lo suyo. Pero... Pero... ¿Por qué me tienes que meter en guerra contra todo el mundo? Pues nada. Pues muy bien. Ojo, estoy en guerra con tanta gente. Tío. ¿Saqueo? ¿Qué dices? A ver... ¿Qué dices? Hijo de puta, me está saqueando los mierda de los horquitos estos de los huevos. Ahora! Ahora. ¡Maldos gritos que quieras, cabrón! ¿Qué? ¿Cómo que what? ¿Cómo que what? A ver, paz negociada. ¿Qué dices? Negociada. Sí, pero no tengo pasta, ¿eh? Para... No se os vaya... Ah, esto... Esto quería yo destruirlo. Si ya tengo... ¿Nas dos? ¿Para qué quiero más en todo el territorio? Muy bien, a ver Pues vamos a ver, tecnologías O sea, tecnologías, esta mierda Las caballerizas Infantería de tu imperio Pues nada, vamos a investigar eso No puedo hacer mucho más Barracón, claro, necesito Esa serie de edificios Pues no puedo Vamos a ahorrar Para hacerlo del barracón Y lo que tengo que hacer es enviar este ejército A ayudar A defenderme esto Son más, así que Tampoco me la quiero jugar Esto sí Esto va a caer Hombre que se va a caer Bueno, tiene algunas ayudas No es demasiado Y es campo abierto, con lo cual nos vamos a poder Pegar, pero bien Así que, venga Vamos para allá Estoy deseando cargar con el car Estas imágenes son totalmente las del rom Esta de aquí Venga Arriba Yo me la juego Muy bien Ahí está Bueno, vamos La infantería de espada Que es nuestro grueso Va a ser lo que vaya primero Obviamente Nuestros lanceros van a ir por aquí En plan Y por qué Nuestro hechicero va con estos Y la caballería La caballería La vamos a traer por este flanco Así como que va bien No hay ¡Dios! ¡Pero no hay un enemigo! ¡El impierde adiós! ¡Eso es el rey de Sigma! ¡Los para los alfabacados! 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 ¡Sí, señor! ¡Escudo! ¡Sí, señor! ¡Puede! ¡Vamos a servir al emperio! ¡Para el emperio! ¡A velocidad! ¡Vamos! ¡Soy el emperio y el emperio! ¡Vamos a acelerar un poco hasta llegar al menos... ¡Venga, estos los vamos a traer ya para cargar el lateral! ¡Estos los vamos a traer aquí! ¡Y estos los vamos a traer por aquí! ¡Nosos armas son tuyas! ¡Por Uryx Brough! ¡Gordman! ¡El puerto ha enfrentado el caos! ¡Conversión de Isen! ¡Hostias! Bueno, ha fallado porque es idiota, ¿vale? Se ha movido en el peor momento... ¡Los cielos son royales! ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Que me están destrozando una mier ads. ¡Va! ¡Va! ¡Que me están destrozando ahí una infantería! ¡No me quedaré Framed изменoso! ¡Vecho! ¡V люís! ¡Vamos! ¡Vamos!!! Vamos a ir con nuestro emperador... ¡Victoria ya está! No, 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 no sigues, hijoputa. Venga, va. ¡Apórese, apórese! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Le ha caído! Venga, va, 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 va. No sé ni para qué lo estoy pillando, porque creo que ni siquiera lo necesito, pero bueno. ¡Oh, vaya! ¡Hala! Acabad con él. Odeadle. Bueno, he de decir que me ha costado unas vidas, ¿eh? No es cualquier tontería. Pero bueno. ¡El caos fortaleza! Vamos a finalizarlo ya, porque bueno, he tomado lo que es la población, no necesitamos más. Y nada, pues una población más que me quedo, de estos mierdas de Marienburgo. Hombre, he de decir que los pobres no me han hecho nada, si he sido yo el que he querido conquistarles. Pues bueno, mala suerte, estas cosas ocurren. Ahora es cuando viene el concañones, me dice lo mismo. Ah, ¿cuánto me da? Ah, no, no, está mal. No me quejaré. Bueno, me vendría muy bien mucho dinero, ¿eh? Pero vamos a ver... ¿Creciendo? ¿Lo estoy dentro? Ah, no lo estoy haciendo bien. ¡Eneimigo muerto en combate! Provincia bajo control. Orden público local. Un artista. Joder, que de cosas me han tocado. No me hago por hecho. ¿Cómo es este que le pongo? ¿El quemador de carbón? No, no puedo. Bueno, pues... Entonces, ¿este qué hace? ¿No pide hacer una norma? Yo qué sé, yo lo voy a dejar aquí. Bueno, entonces armadura completa ¿Le podemos dar esto? Muntos de golpe más 6 Bonificación de carga Menos 3 Desgaste Ferviente Vamos a ponerle armadura Le quiero hacer resistente A mi personaje este A ti Si que te puedo poner Antorcha Ah, ponemos ese No puedo más Arma, arma, arma Ah, ponemos este Talismán No, ese ya está cogido Aquí le podemos poner algo Al artista, orden público Venga, por qué no Y bueno, ya está Este territorio poco voy a poder hacer Poco o nada Excepto, obviamente, reclutar Pero está borrando Sí, mi idea era ahorrar Principalmente Este va a tener desgaste Si no me equivoco No me equivoco Estupendo Y bueno, chicos Pues aquí lo vamos a dejar Sí, algo cortito Algo bien ¿Vale? Así que nada Os lo he dicho de siempre No quiero enrollarme Nos vemos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Hasta luego ¿Qué pasa?